¿Tú te acuerdas, Filipe, de Lupita Quiroz, de nuestra amiguita? Sí, claro, claro, de 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 los. Que 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 empezó siendo nuestra seguidora y terminamos siendo muy amiguitos de ella. Claro. Porque resulta que Lupita. Eh. Ajá, este, bueno, varias, como tres veces fuimos con ella que nos invitó a comer, ¿te acuerdas, Filipe? Ay, bien rico. Nos invitó al, al, ¿cómo se llama? Al arroyo. Ajá. Una vez al arroyo y otro a otro restaurante bien rico, hay uno, comimos, este, barbacoa, carnitas. Uy, con somecla, collos. Ay, no, unas cosas riquísimas. Le agradecemos mucho, Lupita, que no nos dejó pagar nada. Hay que decirlo también, ¿no? Le gorriamos todo a la pobre Lupita. Bueno, pero el caso, hermanitas, es que resulta que Lupita, si me preguntan al día de hoy en sí, ¿cuál es su técnica? No sé cómo se llame. No, no sé si sea hipnosis, no sé si sea, no sé qué sea, exactamente. Porque hace distintas cosas, ¿no, Filipe? Este. Claro. Como, 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 como si tipo hipnosis, te, te empieza a sacar cosas, ¿no, Filipe? Para, como, para curar. Como, como tipo canalización, porque también lo hace con, por, eh, ayudada por su hermana. Y entonces su hermana es también quien hace, eh, la, la canalización, de hecho, y Lupita es la que va interpretando. Y de esta manera puede destrabar o puede desbloquear algunas cuestiones que tengas de, tanto de tus vidas pasadas como de la actual. Entonces, es bien interesante lo que hace ella, pero la verdad, así que tú digas, yo saber qué técnica maneja, pues no lo sé, pero de que. No, no, yo tampoco sé, pero sí funcionó. Miren, hermanitas, para quienes no sepan, fuimos, primero fue el Filipe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Filipe, que nos íbamos a ir de viaje a Japón? Sí. Y entonces Filipe tenía un rollo muy extraño de terror, terror a los aviones, ¿no? Al despegue, al despegue y al aterrizaje, ¿no? Era. No, nada más era el despegue, nada más, al puro despegue, ya arriba. No sé, pero, pero, oigan, la primera vez que viajé con él, bueno, casi me da el ataque, porque pues yo voy normal con la gente normal, sentada al lado mío, y de repente, estamos tratequiplatica, ¿no? Empieza el avión a caminar, a caminar que para el despegue, todo normal, nada más empezaba como a hablar menos, pero dije, bueno, pues ha de estar rezando, o quién sabe, ¿no? Como una que se persina antes de despegar. ¡Ay, híjole! Sí, sí, y entonces ahí vamos, oigan, cuando despega el avión, ¿no? Que empieza así a levantar, no que me agarre el Filipe así, y me va a apretar, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Filipe! ¡Ay! Y era tan duro, ¿no? Sí, ahí estábamos los dos con gritos, este, por el miedo al avión, y yo por los arañones que me estaba dando, por las uñas enterradas que me había puesto, unos gritos que teníamos en el avión, dice, yo no sabía, y ya después me dice, ya cuando me soltó, es que me da miedo el avión, ¡ay, Dios mío, por favor! Y entonces, en ese viaje, hermanitas, íbamos a tomar vuelo en Corea, en China, y en Japón, y luego a México, imagínense ustedes nomás. ¡Ay, Dios mío! Dije, yo no, pues voy a regresar sin brazos. Pues sí, era, fíjate, México, Corea, luego Corea, Japón, luego Corea, China, luego China, otra vez, Japón, y luego de regreso, cinco o seis vuelos tomamos, mi yo, nada más en ese viaje. No, pero, pero aparte era el otro a Singapur, no sé qué cosa, una cosa muy rara, una de aviones, ¿no? Yo tenía unos nervios, ya, bueno, pues que contamos eso, y que resulta que Lupita Quiroz nos dice, nos manda a decir, que venga el Filip, yo le arreglo el problemita, ¿no? Pues le dije a Filip, ve, ve, yo prefiero salvar mis brazos antes de que me los arranques. Y ahí va, hermanita. Dice el George, tal vez. Ajá, y ahí va con Lupita, ¿no? Bueno, ese día me acuerdo, fue ese mismo día que salíamos, ¿eh? Entonces yo le dije a Filip, oye, yo te veo entonces en el aeropuerto, este, que nada más te apuras, no te vaya a dejar el avión. Dice, sí. Bueno, pues que llegara, yo llegué al aeropuerto, no llegaba a este, no llegaba y no llegaba, dije, a ver si alcanza, pues si no me voy yo, ya que le hago. Bueno, pues que llega corriendo al Filip. Ay, es que nos tardamos, y es que había tráfico, y es que no sé qué, bueno, ya llegaste, ok. Y le dije, ¿cómo te fue? Ay, pues bien, yo creo, bien. Y ya saben cómo es de expresivo, pero ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? Ah, pues lo que hace. Ay, yo que voy a saber qué hace. Le dije, si no he ido, ¿cómo voy a saber? Bueno. Ay, pues luego te cuento. Ay, bueno, está bien ya. Total, dije, ya empezó con sus nervios. Y que ya, hermanitas, ¿no? Nos llaman a abordar, y ahí vamos para adentro. Ay, dije, Dios mío, pues a ver qué pasa. Ya nos sentamos, hermano, y empezamos a platicar, no sé de qué tema, pero estaba bien bueno el chisme, y empezamos a hablar, 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 hablar. Llega la hora de despegar el avión, seguíamos, plática, 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 y risa, y risa, y no sé qué. Despega el avión, hermanita, rum, 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 y yo vi que no hizo nada. Pero no dije nada, dije, a lo mejor se le olvidó, ¿no? Yo haciéndome, ¿no? Ya que íbamos, ya huele y huele, ya derechito. Le digo, ¿y luego qué no te dio miedo? Ni cuéntate, ¿viste cuando despegamos? ¿Y qué dijiste, Philip? Ah, no, pues que sí, pero pues ya el miedo y eso ya se había ido, ya, ya había pasado, mi George. Así me dijo, sí, sí vi, pero no me dio miedo. Ay, no, casi me le hincó a Lupita Quiroz. Hermana, con salsa, ¿cómo? No. No, y aparte, mi George, ese primer vuelo después de esa sesión, fue de quince horas, quince horas trepados ahí en el avión, pues yo también dije, híjole, pues a lo mejor una horita, dos horitas, tres horitas, las aguanto, ya habíamos ido a Canadá y fueron cinco horas, pero pues dije, no es lo mismo, quince horas, o si está maratónico, no, no, no pasó nada, mi George, todo tranquilísimo. Igual, aterrizamos, ya igual, tomamos otro avión, ya igual, bueno, hasta el día de hoy ya, él sube y baja los aviones y como si nada, ¿no? Hasta aparece el piloto. Hola, hola, señorita, sobrecargo dos puertas acá, dos puertas allá, y dos puertas en la parte trasera. No, sí, y en caso de una, este, posible despresurización, baje la agadiza y aspire, ya sabes. Dale, coloque, y respire de manera normal, dice Billy, ¿no? Entonces, bueno, después regresamos, y entonces yo como me quedé así, ahora sí que me quedé en shock, y dije, ay, no, yo tengo que ir a ver a la Lupita. Ay, Lupita, le hablé, ¿en qué me podrás ayudar? Pues, ¿qué problemas tienes? Ay, todos, le dije, pero básicamente, ay, mis piecitos me duelen mucho, me duelen mucho, todo el tiempo me duelen, estoy hasta el gorro, yo quejique, quejeme, quejeme, ¿no? Ay, pues, vente, y ahí voy, ahora voy yo. Y entonces ya, y hermanita, llevaba años, así con el dolor de las, aquí, aquí, hagan de cuenta, hoy, que había caminado todo el tiempo, así, a, ¿cómo se dice? Descanso, pues. Descanso, pero, pero les voy a platicar algo, una vez, me dice Jorge, es que ya no aguanto, y siento que se me van a reventar, y me dice, tócame aquí, aquí, en su, en su pie, ¿no? Dice, aquí es donde me duele, híjole, bueno, yo le toco, ¿saben cómo qué se sentía? No sé si alguna vez han, han agarrado un muñeco de esos muñecos que son de, que tienen adentro unicel, bolitas de unicel, así como chochitos de unicel, que los agarra uno y se sume toda la mano. Pues, cuando le hago así, hagan de cuenta. Una bolsa de chochitos de unicel, así se sentía, no se me sumió el dedo hasta adentro, y yo dije, órale, regresámelo. Esto es guanguito, Fili, mira, mi mano está guangó, menos los piernas. Una cosa es que sea guanguito, y otra cosa es que se te vaya toda la mano para adentro. Le salió el dedo del otro lado. Bueno, pues ahí voy, y entonces Lupita me dijo, te tengo que, este, hipnotizar. Ay, le dije, pues hazme lo que quieras, ¿no? Ay, pues ahí me notizó, ¿no? Que lo subimos aquí, por ahí está el video. Y que entonces resulta que me fui hasta el año aquí en mil ochocientos, ¿quién sabe qué tú, Filipe? En Francia. En el año mil seiscientos. En el año mil seiscientos. Estaba cantando tenía mujer, hijos. Ay, bien macho. Antes de la santa inquisición. ¡Wow, oh, oh! Y ahí voy, bueno. ¿Te dijo que tenías hijos? Sí, tenía dos hijitos, dos chamaquitos, muy bonitos. ¿Tuyos? Cuando se pero, pero, ¿tú los pariste o cómo? Yo tenía mi esposa, mi mujer. No. Así. Muy bien. Y yo me dedicaba a, como a cortar así los árboles, ¿o qué sabés qué hacía tú con leña? Leñador. Leñador. Como leñador, hazte cuenta. Fíjate. Y ahora me cuesta trabajo partir un limón. Ay, no. Lo que es la vida. Bueno, el caso es de que ya me hizo todo eso, ¿no? Regresamos desde, de, de la dormida que me puso y ya me dijo, ya, ya estás listo. Y dije, ay, pero ¿qué pasó? Pues yo me acuerdo que estaba como diciendo cosas, pero pues tú ya no te apures. Bueno, me fui. Oigan, hermanitas, eso fue hace como tres años, ¿no? Yo creo. Sí, fue en el diecinueve, dos mil diecinueve. Tres años. Oigan, pues al día de hoy no me han dolido los pies ya. Digo, me duele normal, ¿no? Si camino mucho, o sea, no en la calle, pues me, me canso. Pero, pero, así que me esté como antes, no. No, no, no. O sea, será lo que sea. Yo no sé qué hace Lupita, pero le cae, le queda muy bien. Y después de eso resulta también que un día me dijo, ay, me conecté con Juan Gabriel, con el espíritu o el alma. No me acuerdo con qué dice que ella se conecta, si el espíritu o el alma, ¿no? Para platicar con Juan Gabriel. Y, o sea, ay, no sé, es una cosa muy extraña. Y, y me dijo, y ya me confirmó que sí está vivo y que esto y que lo otro y que lo otro y que lo otro y por qué lo hizo y cómo está ahí, que todo le contó. Ay, bueno, le dije, ay, Lupita, pues qué bueno, está ahí me lo saludas. Pues qué quería que dijera, ¿no? Yo así. Pero ahora, Philip, me acabo de enterar que resulta que ya ves que la semana pasada hablamos de Jacobo Grimberg. Ajá. El, el, el científico, hermano de Adity Telce, el actor. Ajá, ajá. Cuñado de Ninel Conde, ex cuñado. Ex bueno. Y contamos, Philly, que, que resulta con que no se había este, que según esto, que, que no está muerto. Que en realidad es que descubrió como la manera de pasar a otros, ¿cómo? A otros planos, ¿o qué será? Abre portales, según, según la versión que, que se contó, abre portales y puede pasar de una dimensión a otra, mi George. Qué padre, ¿no? Como mundos paralelos, ¿no? Ándale. Como, como de mundos paralelos anda, ¿no? Mientras estamos nosotros aquí, el al que sabrá Dios en qué mundo andará y él disfrutando de la vida muy a gusto. Bueno, entonces, dice, me estoy enterando, que por, eso lo contamos la semana pasada y es una información relativamente nueva o reciente, ¿no? Ajá. Dice que ya, Philip, hace, creo que en junio o julio, hizo también este experimento, yo le llamo experimento, no sé, de, de, de buscar como al espíritu o así de, de Jacobo Grimberg, enlazarse con él y poder platicar con él. Y entonces resulta que dice que le estuvo contando que efectivamente él está vivo, él está bien, él está en, en otro, pues como en un mundo paralelo, no sé cómo le llamen, pero, pero lo que, lo que, la información que hay nueva, que tiene que ver con esto que le dijo él hace, hace meses. Bueno, el espíritu de él. ¿Qué pasó? Pues ya, ya nos va a mandar la, la grabación de todo lo que le dijo, la vamos a preparar y se las vamos a poner para ver qué tan cierto será una cosa. Mira, Philip, sabrá Dios, pero más vale estar prevenido. Bueno. Yo ya no dudo nada. No, 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 y y bueno, es que tampoco es que Jacobo haya sido, pues digamos, un, un médico, un investigador. No, era un científico preparado en el estudio de la mente. Entonces sabía perfectamente que. De los mejores de México. Bueno, del mundo. Yo, yo creo, Jorgito, que él sabía perfectamente la manera de, de, porque lo, lo que él estudiaba era la telepatía. Era lo que lo, digamos que lo fuerte de él, a lo que él se quería enfocar cien por ciento y de los poderes que tenía la mente. Tan es así que, que se sorprendió mucho de lo que hacía Pachita y se le pegó a ella para decir, a ver, cómo, cómo es que lo haces, cómo es que lo logras, esas cirugías y trasplantes de órganos reales que, que haces, pero todo eso debe ser algún poder de la mente. Pachita nunca se fue más allá y lo único que hacía, pues era, decía, pues es que a mí viene a verme el, el amigo, este, Cuauhtémoc y él es el que hace las operaciones a través de mí, a través de mis manos. ¿Cómo? ¿De qué crees que me enteré tú, Philip? ¿De qué dijiste Pachita? Me acordé así rápido. ¿Quién crees? Ya habíamos dicho que, 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 que este señor, ¿cómo se llama? Jacobo Grimberg y el cineasta, ¿cómo se llama? Ripstein. Jodorowsky. Jodorowsky, perdón. Jodorowsky, habían sido de los que habían ido ahí con ellos. Sí. Oye, Philip, no, la lista es grande, es larga de famosos. Ah, sí. Actores, cantantes, empresarios, políticos, cantidad de gente, cantidad de gente, pero los voy a dejar en shock lo que me enteré. ¿Qué? ¿Sabes quién, quién fue una de las clientas de, de la famosa Pachita, que fue a pedir que le ayudara a sanar, que le hiciera una cirugía o lo que tuviera que hacerle para estar mejor? ¿Quién? ¿Quién crees tú, Philip? No, pues no. ¿Quién? Que le dijo, Pachita, ayúdeme a estar mejor. Necesito estar mejor. ¿En serio? Hágame lo que me tenga que hacer, pero déjeme bonitilla. Pachita, ¿usted no hace cirugías plásticas? No, señora, aquí no es, es acalado, déjale. ¿Cómo? Que María Félix, la mismísima doña, estuvo allá visitando a Pachita. Mira, mira, pues, pues, no te creas que con alguna técnica le ayudaría para para conservar el cutis y todo lo que hacía la la doña, pues debe ser. ¿Quién sabe de qué estaba mal eso? Si no lo sé, pero de que estuvo ahí con ella, sí estuvo con ella. Bueno, doña Pachita, muy buena en todo, pero le hubiera cambiado un poquito el carácter y lo hubiera bajado de su pedestal uno, cinco, seis. Y le hubiera cambiado el carácter, no estuviéramos hablando ahorita de María Félix, Philip. ¿Quién sabe? Bueno. Después de 20 años de muerta. Pues seguramente, seguramente no, porque pues así como que talento, pues quién sabe, más bien era su personalidad, por lo que se sigue recordando. Pues esa es la personalidad, ese carácter. Y la belleza. Y la belleza. Ya no te fijabas si actuaba bien o actuaba mal, la mera verdad, ¿no? Pues eso era punto y aparte. Pero ahí estuvo. Así que bueno, hermanita, nomás les quería contar eso, vamos a prepararla, lo que nos va a mandar Lupita Quiroz, que le agradezco mucho, este, sobre Jacobo Grimberg, a ver qué, a ver qué se escucha en el audio tú, Philip. Como qué revelaciones hay. Me gusta eso, está interesante, está bueno, ¿no? No. Gracias. Gracias. Gracias.